Y esta vez al galán le están recetando un remedio, lo interesante es que esta vez se lo están recetando a él, él no es el que receta, porque dice que padece de calambres, entonces doña Odili dice tener la solución. Sí, resulta que doña Odili, ayer le dimos un adelantito, nos aconseja que por 15 días ustedes dejen reposar guaro de contrabando, manzanilla y zacate de limón para aliviar el malestar que le generan los calambres. ¿Funcionará o no? Vamos a ver esto de nuestra sección Mitos Ticos. Mitos Ticos Mitos Ticos Mitos Ticos Gracias a Dios. Ya mi amor, ¿cuál se cae? ¿Por qué no tiene ahí? Que me lo dale un poquito. Ahí tengo un poquito y ahí si te gusta yo le doy un poquito. Me quito los zapatos y me quedo así, de pie, ya sea en cemento. Bueno, eso son creencias de la gente de antes. Me echaría algún tipo de crema y me daría un masaje. Me sobo y trato de caminar. Lo mejor es un masaje. De hacer las piernas así para abajo. Me retuerzo y ya ahí. Y espero que pase el dolor. Es muy fuerte eso. El sacate de limón. El sacate de limón. Un poquito de camufín. Baños de agua tibia. Suda. Pasarse de guaro así, sí que es bueno para los calambres. Sí, sí creo que puede funcionar. Me imagino que sí porque el alcohol debe servir para algo, ¿verdad? Hay que probarlo para ver. Y el día siguiente tiene una resaca uno. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para los calambres es frotarse con una mezcla de sacate de limón, manzanilla y guaro de contrabando. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente el remedio para los calambres es frotarse con manzanilla, sacate de limón y guaro de contrabando. Acompáñenme para conocer la respuesta. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien doctor. Queremos aclarar con usted este mito que dicen muchas personas que cuando tienen calambres lo que hacen es una mezcla de manzanilla, sacate de limón y guaro de contrabando. ¿Esto les podría funcionar? Bueno, el calambre es una contracción brusca de un grupo muscular específico que puede tener múltiples causas, que depende mucho del ambiente en el que el músculo esté. Para tratar calambres, pues definitivamente nosotros tenemos que recurrir a algunas maniobras, sobre todo maniobras de relajación, un aporte de alimentación adecuada, sobre todo de sustancias que se relacionan con la contracción de un músculo, como el sodio, el potasio, el magnesio. ¿Esta mezcla de manzanilla, sacate de limón y guaro de contrabando tiene algún beneficio al aplicárselo? Pues no, ninguna. Ninguna, porque primero la absorción de ese tipo de sustancias es mínima sobre el grupo muscular y además ninguna de esas sustancias impacta en el mecanismo por el cual un músculo se contrae o se relaja. ¿Entonces, doctor, este mito es falso o es verdadero? No es falso, absolutamente falso. Tome, aquí está el remedio, porque se me están quemando las empanayas para el cafecito. ¡Ah, sí, ya, 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 ya lo pagué! ¡Ay, pero ya, ya, ya! Tome, aquí, ya, 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 ya Tome, aquí está el medio de esa Odilí, ese remedio que usted dice es bueno para los calambres. Claro, es muy bueno eso. Uno se lo unta y todo y es muy bueno. Odilí, este mito no funciona para los calambres. Lo mejor es comer potasio y sodio. Y ahí vamos, neguita, para darle cafecito. Vamos a llamar al galán. Para darle cafecito. Galancito, vamos a tomar cafecito y ya está. Ah, ya está, listas las cafecitas. ¿Qué le pasa? Ay, que me tomé un mesiesto así, dando vueltas. Ay, galancito, baboso ese. Era un tabla, no era tomado. Mira qué raro me siento. Y ahora qué haces. Me lo tomé, mira qué raro. Ahora qué haces. Mira cómo me siento. Ay, me siento. Ay, galancito, ahora qué haces. Ya me va a correr calando a mí. Ay, señor. Ay, no, es que a mí me voy a encarar a recusar a la lista. Ay, no, es que a mí me voy a encarar.